Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que esté. Mi nombre es John Levy, analista político y comunicador. Gracias por estar aquí. Analista político y comunicador. Gracias por estar aquí. Señores, miren, yo soy el que he dicho constantemente que al político en realidad no le importamos nosotros, le importa ganar y que hacia afuera, cuando suceden las cosas, ellos se comportan como si le importaran, pero que hacia adentro son unos hipócritas en su gran mayoría. Políticos que cuando están en la oposición son la vaina más prendida en candela, exigen, tornan, gritan y saltan. Pero que cuando están en el gobierno se olvidan de todo eso. Por eso a la señora Farideh Raful le pusieron cariñosamente el nombre de la muda. Porque mientras estaba en la oposición, todo le molestaba. Y una de las cosas que más criticaba Farideh era precisamente los préstamos por el gobierno del PLD en ese momento que yo critiqué y que sigo criticando, que muchos de esos guardos que se robaron lo tienen ellos en su bar, que lo van a utilizar para la elección de Abel Martínez, porque son unos ladronazos. Pero ahora quien está siendo víctima de su propia estrategia y de haber hablado tanto y ahora estar callada es precisamente la señorita Farideh. Pero lo que nos llama a colación en este comentario es el hecho de que Farideh Raful, como la mayoría de políticos, simplemente utilizaron la tragedia que ocurrió en San Cristóbal como un trampolín político para politiquear y a frente a las cámaras decir y regarse las vestiduras y decir que nos importa. Y a puerta cerrada sucedió lo siguiente. Y es que miren, captan a senadores celebrando en medio de la tragedia de San Cristóbal como si nada pasó. La celebración se efectuó ayer luego de juramentar el nuevo buffet directivo del Senado. Un audiovisual producido en las o reproducido en las redes sociales muestra a la senadora y empleados, varios senadores, celebrando con Pavel Núñez amenizando lo que parece una fiesta. Las vestimentas blancas de los presentes en el video muestran que estaban precisamente en el Senado. Farideh Raful fue una de ellas quien estaba muy contenta cantando, vitoreando las canciones del cantautor dominicano. El evento en el que participaron los congresistas se efectuó solo días después de la explosión en San Cristóbal, donde múltiples personas resultaron fallidas y heridas. Por la tragedia, escuche bien, por la tragedia, el presidente actual decretó duelo. Por eso es que yo digo que yo no creo en la mayoría de los políticos. Lo he dicho antes, lo voy a volver a repetir. Usted que está en el barrio ahora mismo, que me está viendo en el barrio, que mucha gente en este canal de muchos retratos sociales me hacen el favor de verlo. Usted que está ahí ahora mismo, dígame. ¿Cuántas veces luego de las elecciones usted ve al presidente o a la persona que va a abrazar y a besar y a prometerle cosas? Dígame. Después que son elegidos, no digo yo cuando no son elegidos, digamos cuando son elegidos. ¿Por qué no permanentemente esos políticos se mantienen ahí con usted, dándole la mano, visitándolo? No, señores. Y peor aún, lo que son verdaderamente líderes comunitarios que están en comunidad, que trabajan con la comunidad, que están activos constantemente. Señores, esa gente ni siquiera ganan. Al final se impone el poder, se impone el dinero, se impone una casta. Y este video de Farid de Raful y de estos diputados, estos senadores, celebrando en la Cámara del Senado como que nada sucedió después de incluso el presidente haber declarado duelo de la boca para afuera. Ya hablé de eso en un video anterior. Puede ir a verlo. Pues nada pasa, señores. Y otra pregunta. Los responsables de este siniestro tampoco, porque ya se ubicaron a los responsables o por lo menos a los dueños de esta planta. Y eso sorprende bastante. Sorprende bastante, por un lado, que los mismos políticos de este gobierno, el presidente llamando a duelo, se estén básicamente burlando y estén celebrando, estén en fiestecitas como que nada sucedió, señores. Cuando el presidente hizo un bulto de que sí, así nos duele. Mira, vamos, duelo. Y horas después vemos a Farid y a su coro en la Cámara del Senado celebrando y vitoreando. Frente a la Cámara me siento mal. ¡Ay, qué mal me siento! Pero detrás de Cámara la vida sigue, sigo celebrando, sigo gozando, que se joda todo. Porque a eso que se juega. El dominicano, el pobre, el de abajo, el de AP, no importa. Importan ustedes. Y no hacen el bulto para ganarse en otro punto. Pero a puerta cerrada no le importa nada. Y ese video lo demuestra. Y a mí me llama la atención también el dato de que el nombre de la fábrica de plástico donde se había originado la explosión el pasado lunes en la calle Francisco J. Peinado y Padre Ayala en San Cristóbal es Vidal Plastic SRL y según el certificado de registro mercantil fue constituida en abril del 2003 por Mercedes Altagracia Vidal que estamos viendo en pantalla Sandoval y Maribel Sandoval de Vidal y Edmabel Altagracia Vidal Sandoval vimos la foto en pantalla ahora lo que llama la atención es que la fábrica no estaba funcionando sino que el día de la tragedia dos de sus empleados que estaban sacando materiales del lugar provocaron la explosión y supuestamente una de las propietarias dijo que esa persona tenía más de 25 años en el negocio pero Víctor Visonó Ito dijo que la fábrica estaba clausurada y los informes preliminar dicen que la explosión vino producida porque se estaba retirando un tanque de gas de la misma ahora yo me pregunto y me gustaría que usted responda en la caja de comentarios si estaba clausurada la planta como estos empleados tenían acceso como fueron a quitar ese tanque quien le dio ese permiso porque estaba clausurada según Ito ¿Me entiendes? Entonces vemos una doble negligencia en este caso una por parte de las autoridades que le permitieron que a esa persona que a pesar de que estaba clausurada la planta le permitieron entrar fueron y operaron porque estaban retirando un tanque de gas estos fallecieron en el intento y al mismo tiempo tenemos a los senadores con Farid a la cabeza celebrando luego de que el presidente habría llamado duelo señores por eso que lo repito esto no es exclusivo del PRM estamos hablando del PRM pero es de todos los partidos señores que cuando quieren tu voto cuando quieren ganar una posición cuando quieren alcanzar su curul son los mejores son tus amigos van donde ti te lamben lo que tú quieras toque si yo digo y usted me corrige en los comentarios que una de las razones por la que en República Dominicana ya el pobre quiere su cuarto alante y dame lo mío es precisamente por eso Daniel lo dijo en una locución esta ha sido la candidatura o la campaña más costosa ¿por qué? porque acostumbró a la base del PLD y a su mismo político a trabajar con su cuarto en mano y así se ha acostumbrado el votante de República Dominicana y yo critico eso pero no los culpo ¿por qué? porque lo tienen de tonto útil a la mayoría gente que cogen el voto van y te abrazan dos días como dice la canción de Didi o no sé si es Didi Tejo Calderón van y abrazan se tiran una foto contigo pretenden que le importa lo tuyo pero no le importa porque luego desaparecen y al más mínimo inconveniente cuando pasa la más mínima cosa pretende que le importa lo tuyo hacia afuera van a una misa como Luis Abinader hacen una misa todavía con gente entre los escombros solamente para que lo vean el postureo y cuatro años más pero después se desaparecen después tú no sabes más nunca de esa gente y yo quiero que tú me respondas en el comentario ¿realmente tú crees que a estos políticos le importa lo que te pase? ellos han demostrado una y otra vez que no le importa para nada nada de eso que no le importan tus problemas que no le importas tú que lo que le importa es tu voto llegar al estado para después estar en las miles del poder y estar haciendo fiestecitas a puertas abiertas y puertas cerradas cuando no pueden a puertas abiertas pues entonces como Farid hay un grupo a puertas cerradas van y lo hacen a pesar de que estamos en duelo a pesar de que múltiples familias perdieron perdieron gente que le importaba a pesar de que incluso los cuerpos muchas veces no se pudieron retirar o algunos están en los escombros todavía a pesar de que hay gente desaparecida y gente que no se sabe que estuvieron en ese siniestro ah pero ellos están puertas cerradas celebrando cantando como que nada pasó por eso es que digo que no tienen corazón no tienen alma la mayoría de estos políticos simplemente le importa sus intereses personales punto y se acabó no le importa más nada no les importa más nada más que tu voto más que beneficiarse de tu voto y eso se tiene que acabar señores tenemos que ser más conscientes con el voto y saber a quién vamos a elegir para no estar viviendo estos episodios porque es de muy mal gusto que un familiar tuyo perezca y que ese político que tú crees y confías que se supone que está ahí para por lo menos condolerse contigo o por lo menos aparentarlo a puertas abiertas y cerradas no lo haga señores y termine como estos políticos sin corazón como Farid de la muda haciendo su fiertecita mientras todavía hay gente en los escombros eso eso da mucha vergüenza pero te leo aquí en los comentarios si tú crees que esta fue una actitud que podríamos reprochar o tú sientes que eso es normal que está bien que eso no es familiar de ella te leo en comentarios muchísimas gracias por llegar al final de este video recuerda mi nombre es John Levy analista político y comunicador buenos días buenas tardes buenas noches donde quiera que esté un abrazo grande recuerda que para mantenerte informado visita johnlevy.com johnlevy.com las noticias como son buenos días buenas tardes buenas noches donde quiera que esté un abrazo grande y hasta pronto chau chau